¡Eh! 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 ¡Vamos pa'lante, mi hijo! Soy el probador alegre, para nadie es un secreto Ya no me lo sobres más, porque estoy, que te luches Todo lo que yo tengo, cuando estoy muy atogado Hacele mi negra linda, que lo tengo bien parado Estaba en tu casa, muy cerquita de tu cama Cuando yo te vi desnuda, tú vete a hacerme la pared Que vuela y canta, ese cubo está muy contento Lo mismo que sientes tú, cuando se lo tengo alentro Estaba cantando, con mi rico sabroso Para que la gente goce y se alegre el corazón Este es el sabor, que el escarón Hizo cante, para la gente pinta ¡Vamos pa'lante, mi hijo!